Daniel y Noé Salcedo, en calidad de autores y Jorge SM y Jorge SF, como cómplices, fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de lavado de activos, acogiendo así al pedido de la Fiscalía General del Estado, luego de que esta exponga en la audiencia los argumentos recabados durante la instrucción fiscal. En la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Guaquillas, provincia de El Oro, además, se dictó autodellamamiento a juicio en contra de seis empresas jurídicas vinculadas a los procesados y a la inmovilización de 1.7 millones de dólares que Daniel y su hermano Noé Salcedo mantenían en sus cuentas, así como la incautación de vehículos e inmuebles. El hecho inició cuando Noé Salcedo intentó sacar del Ecuador, por la frontera sur, una fuerte suma de dinero que no pudo justificar su procedencia legal y que presuntamente iba a ser usada para ayuda a Daniel S., quien se había accidentado en Tumbes, Perú.